Estamos viendo una reconfiguración de las cadenas globales de valor acelerada por la pandemia que ha creado oportunidades únicas de inversión en América Latina y Caribe. Hoy, Paraguay es un país que ofrece excepcionales condiciones para aprovechar esta oportunidad y por eso los invito a participar el 8 y 9 de septiembre en el foro Invest in Paraguay, organizado por el gobierno con apoyo del BID. En las últimas dos décadas Paraguay ha generado un aumento sostenido de estas inversiones gracias a su estabilidad económica y a las condiciones favorables para los negocios. Desde el BID apoyamos decididamente esta iniciativa ya que contribuye a la integración regional, una de las prioridades de nuestra visión 2025, reinvertir en las Américas. Fortalecer las cadenas regionales de valor y atraer inversión extranjera directa son potentes motores para la recuperación y el crecimiento de América Latina y el Caribe. Los invito a registrarse hoy a Invest in Paraguay. Gracias. 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 Gracias.